Pues hoy, precisamente, hubieron declaraciones de Petra Serrano, las vimos, le dimos seguimiento, hablamos por teléfono y me dio usted una muy buena noticia de que contábamos con visitas a nivel nacional e incluso internacional por la asesoría que brinda a la ONU en materia de prevención del delito, Petra. Comentemos. Sí, efectivamente, el día de hoy por la mañana se llevó a cabo una conferencia impartida por dos expertos, en especial el titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Sistema del Secretariado Ejecutivo Nacional. Y por el conferencista internacional, el doctor Franz van der Schoerenz, con el cual es la persona quien nos está guiando para que en el estado de Tabasco se lleven a cabo los programas de Subsemun en el municipio del centro. ¿Cómo está Tabasco hoy, desde su percepción, en esta materia? Bueno, hoy en la mañana yo comentaba que Tabasco está trabajando fuertemente en lo que es la prevención porque tenemos la coordinación con las tres instancias de gobierno, tanto federal, estatal y municipal. Estamos hablando de Secretaría de Educación, que es una de las instituciones por las cuales nos ha abierto las puertas de las escuelas y hemos estado trabajando en coordinación con los profesores, con los padres de familia y con los alumnos. ¿En qué se basó la conferencia o lo que usted hoy dio a conocer, doctor Franz van der Schoeren? Mi intervención esta mañana fue sobre el término de qué significa seguridad ciudadana, es decir, qué significa la participación de la sociedad civil, de la gente, de todas las organizaciones en la realización de planes de prevención. ¿En qué fase estamos en la organización de planes de prevención en México con todo lo que nos ha tocado vivir en los últimos años? Bueno, yo creo que la prevención empezó seriamente hace dos años, pero el año pasado se desarrolló a partir del financiamiento del Subsemun una serie de planes en bastantes ciudades de este país, no sé cuántas. Se realizó un plan general de prevención en varias ciudades, bien hecho en general, con diagnósticos participativos y la población participa en la formulación de estos diagnósticos y en la formulación de la estrategia que está compuesta de distintos programas según los resultados del diagnóstico. Yo creo que esta primera fase ha iniciado, obviamente no se puede esperar resultado inmediato espectacular, pero sí un debate al interior de las distintas comunidades, de las distintas ciudades que tomen conciencia, que están tomando conciencia de la importancia de la prevención de su rol como parte del problema y de la solución. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.